En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se le untó en los ojos al ciego y le dijo, Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban, ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían, ¿El mismo? Otros decían, ¿No es él, pero se le parece? Él respondía, Soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó, Me puso barro en los ojos, me levantó, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, Este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos y volvieron a preguntarle al ciego, ¿Y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó, que es un profeta. Le replicaron, Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿Y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿Y quién es Señor para que crea en Él? Jesús le dijo, ¿Lo estás viendo? El que te está hablando ese es. Él dijo, creo Señor y se postró ante Él. Palabra del Señor. ¡Feliz domingo, queridos hermanos! ¡Feliz domingo de la cuarta semana de cuaresma! El Evangelio, queridos hermanos, es muy sugerente. Una vigilia diferente. No sé si podréis acercaros dentro de tres semanas a la vigilia pascual en nuestra parroquia para romper la noche con vuestras candelas encendidas. Pero no estéis tristes porque quizá en este misterioso 2020 Dios tenga preparada, pues, una vigilia diferente. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Ya ha venido, pero no tengáis miedo a la noche de Dios. Esto nos dice el Evangelio y, por otro lado, dice, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Si os sumergís en esta noche, si meditáis la pasión de Cristo y convertís esta cuarentena en oración, descubriréis claridades nuevas que alumbran la gruta abierta en el costado del Señor. Entrad allí, dejaos iluminar. Y cuando finalmente la noche pascual grite, la noticia de la resurrección de Jesús no será el templo el que brille, sino el mundo. En cada una de vuestras casas, vuestras almas se encenderán con resplandores de gloria. Iluminaréis calles, ciudades, naciones y la tierra entera, queridos hermanos. Podríais salir a las ventanas a medianoche con candelas encendidas y el mundo entero resplandecerá. Será una vigilia maravillosa, pero para que podamos celebrarla, es necesario que sumerjáis en Cristo vuestra candela durante la noche que ha comenzado. Estamos en este domingo de Letare, donde a mitad de cuaresma el Evangelio nos dice que Jesús es la luz del mundo. Es nuestra luz, nos hace ver la realidad de nuestra vida, nos saca de la oscuridad en la que nos sentimos cómodos, nos descubre lo que nos gustaría dejar oculto, nos hace enfrentarnos con nuestra realidad, a la vez y sobre todo nos muestra la luz, nos enseña que más allá de la oscuridad hay un mundo mejor y más bello, hecho de fraternidad y reino, y nos desafía a dar una respuesta. ¿Quién se anima a abrir así los ojos? Reflexionemos si, en realidad, ¿qué papel juega Jesús en nuestra vida es de verdad nuestra luz? ¡Feliz domingo!